Ok, tú lo juro, ya. Me alegro, por la mañana, y mi libertad, y mi espalda de amor, y sufrir, y llorar, por tu amor, tu comprande. Mi tierra, tan solo verás, te he dejado, mi amor, mi tierra, tan solo verás, te he dejado, creer, ser, y hoy vas a ir. En el cielo, yo te espero, y muy junto, te viviremos, en el cielo, yo te espero, y muy junto, estaremos. Oye, se lo van a la China Pamela, y su amor, Chato Goyo, toda la vida. Atención a la seguridad. Acá la, acá la, hay una señorita, hay una señorita, que tal que se come todo, guapanito. Así. Deja acá pa' llevar, tal que se come todo, guapanito. Sobra todo. Hola, hola, marroche. Saldo, saldo, la mañana, y mi libertad, y mi espalda de amor, y sufrir, llorar, pero tu amor, tu comprande. Quieras tan solo penas, te ha dejado creer Quieras tan solo penas, te ha dejado tu amor Es así, yo me voy más allá En el cielo, yo de cero, y me junto, te viviremos En el cielo, yo de cero, y todos estaremos Con agüito y sobre el IC, la gente de Santanita La gente de la promoción Lidiu La promoción Lidiu, 2023 Lidiu Don Marino Una muchachita donde cantará Poco de un alicia, tu vas a ser como Una muchachita donde cantará Poco de un alicia, tu vas a ser como Como dicen Como dicen Como dicen En el momento En el mar de los antiguos En el momento 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 Vino muchachito donde andarás, luego tengo herencia a tu muestra sin favor Vino muchachito donde andarás, luego tengo herencia a tu muestra sin favor Vino muchachito donde andarás, luego tengo herencia a tu muestra sin favor Vino muchachito donde andarás, luego tengo herencia a tu muestra sin favor Vino muchachito donde andarás, luego tengo herencia a tu muestra sin favor Vino muchachito donde andarás, luego tengo herencia a tu muestra sin favor Vino muchachito donde andarás, luego tengo herencia a tu muestra sin favor Gracias.